¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Natural Kratos. Como podéis ver, espero que se me escuche algo mejor porque pillé un micrófono porque era asqueroso lo mal que se escuchaba en otros vídeos. Así que nada, vi este nuevo micro para que se me escuche mejor. Hoy vamos a ver un vídeo de la primera competición a nivel pro de Jorge Tabet. Al final lleva únicamente un año compitiendo, compitió el año pasado donde consiguió la tarjeta pro. Y este año se ha ido a Estados Unidos para empezar una especie de gira de competiciones allí a nivel pro. La verdad que había expectativas muy altas en el sentido de que aquí en España Jorge Tabet es como que lo tenemos muy endiosado porque tiene un físico tremendo, tremendo. Me parece que tiene un físico brutal, muy estético. Pero no sabíamos si realmente en una competición pro podía destacar respecto al resto de competidores. No quiero decir que en España haya poco nivel o lo que sea, no, pero al final en Estados Unidos es un mundo totalmente distinto. Ahí van competidores de muchos sitios y bueno, al final el nivel siempre va a ser más alto. Por lo que en principio no sabíamos muy bien si va a destacar, si va a quedarse atrás. Bueno, entonces nada, vamos a ver un poco la competición. Voy a ir comentando ciertas cosas, pero bueno, vamos allá. Ahí sale. La verdad que se le ve muy bien. Pero igual son las luces, pero el abdomen se le ve bastante borrado. No sé si es las luces, pero sí que se le ve, no se le ve como muy hacia afuera, sino que se le ve un poco metidillo hacia adentro y un poco borrado. Le gusta hacer siempre el vacuum porque le queda muy estético y muy clásico también. También hay que tener en cuenta que sí que no está en el mismo punto. De porcentaje graso, digamos, de calidad de puesta a punto que lo estaba en la competición del año pasado donde se hizo pro. Obviamente esa no era su primera competición, él había competido antes en cabra. Entonces el hecho de coger rodaje en competiciones hace que ese punto vaya mejorando. Es normal que en su primera competición aquí en Estados Unidos no tenga ese punto de loco. Eso lo irá cogiendo, estoy segurísimo conforme vaya haciendo las competiciones, estoy seguro. Me encanta su carita de ese, 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 aquí estoy yo, aquí estoy yo. Amo a Jorge Hostia. Estos que están aquí son el top 6, es decir, de todos los que había han cogido los 6 primeros y ahora es con los que juegan y comparan. Para ver quién, pues, quién queda entre los 6 primeros, que es realmente lo que importa. Créetelo, niño. Ahí. Eso es. Si os fijáis, tampoco se le ve muy pequeño de tamaño respecto a los demás. Sí que es verdad que, por ejemplo, el... A nivel de brazos, igual sí que son bastante más grandes algunos, no todos. Y las piernas sí que se le quedan un poco, o sea, un poco pequeñas respecto a los demás. Por ejemplo, el segundo por la izquierda tiene unas piernas mucho más grandes. Es el primero de la derecha. Y yo creo que es un poco lo que tiene que meter más carne. Pero la verdad que tú ahora lo ves, ves así todos y dices, el que está a la derecha de Jorge Tabet parece más pequeño todavía. El que está a la derecha de Jorge Tabet, yo... Las formas, el tamaño, todo, no me... No me llama nada, o sea... De todos los que están aquí, el que más... De los que más me hagan son el de la derecha del todo. Y el de la izquierda del todo no se le ve bien. No se le ve nada bien. Entonces, no sé qué decir. A ver si lo mueven un poco y lo vemos mejor. Ahí, suelta bien el aire. Eso es. Veis aquí de espaldas, bueno, sí que se le ve algo más pequeño, sobre todo las piernas. Si os fijáis, las piernas por atrás, desde atrás, el femoral de Jorge Tabet no es nada comparable con el de los demás. Los demás son mucho más grandes, si os fijáis. Ahí, la verdad, que pierde bastantes puntos. Perfecto. Vamos, George. La mirada al frente. Tres. Número dos y número seis. ¿Cuáles lugares? Bien, George, cuadra la pose. Vuelve, Tyler, vuelve. Al que la han movido al medio, lo único bueno que tiene es que tiene la cintura muy estrecha. Entonces, dará la sensación de frente que es más ancho de lo que es. Pero a nivel de tamaño, no es nada del otro mundo. Eso es. Vamos, va. Ahí. Aguántala, ¿eh? Vale, si os fijáis ahora, el de la derecha del todo destaca bastante. Y el de la izquierda del todo, que parecía que tenía un físico sin más, tiene bastante buena forma. Ahora me estoy fijando y, ojo, ojo el de la izquierda del todo. Aguanta, que esta es tuya. Side chest, a tu choice. Bien. Vamos, va, que te vean. Ahí. Que te vean, que te vean. Eso es. Bien. Vamos, George. Aperta bien. Ahí. Efe moral. Abre. Abre. Bien. Ahí. Ahora, por ejemplo, se lo están comiendo. En esta pose de espalda, no sé qué ha hecho Jorge, que ha posado algo raro ahí. Derecha del todo. Izquierda del todo, se los comen con patatas. De la derecha del todo, una espalda de locos. De la izquierda del todo también, porque no se le ve bien, pero... Vamos. Mucho, mucho mejor los demás que Jorge. Vamos, va. Dale caña, que te vean la pierna. Eso es. Ahí. Vale. Mira, el de la izquierda del todo, vaya patas. Vaya patas el de la izquierda del todo. Más Harris. Bien. Y mira, ahora ha hecho la classic pose y el de la izquierda del todo se le ve muy bien. Se le ve muy bien al de la izquierda del todo. El de la derecha del todo también, de locos. El de la derecha del todo, brutal. Pero el de la izquierda del todo, cinturita muy estrecha, piernas grandes. Así que, al no tener tanta altura, no se le ve tan estético, tan así, pero tiene unos dorsales, pecho, brazos, las piernas son enormes también. Así que, ojo. Bien, niño, la pierna. Ahí. Relax. Número uno y número nueve. Switch places. Yeah. That's right, Kyler. Vamos, George. Take care. Back you. Va. Yes, sir. Back you. Back you. Back you. Vamos, George. Open up. Yes. Back you. Number nine and number ten. Switch places. Vamos, George. Está muerto. Dale caña. Number eleven and number one. Switch places. There you go, Dick. Back you. Malo el hecho de que la hayan movido a un lado. Malo. Malo. Vamos, va. El 10, que sé que está ahora en medio Tiene buen físico El abdomen sí que no me llama mucho Pero tiene un físico guay Bien, George Hazte grande Ahí, la pierna Bien Vamos, niño Dale caña Va, abre bien Me encanta, no se deja un hueco para posar bien Qué cabrones, o sea, el pobre chiquitito ese casi no puede hacer el doble O sea, la pose, no le dejan Si es que le están pegando con los codos No le dejan expandir bien el dorsal O sea, cabrones Vamos, George Aguanta Bien Abdominal en pie Vamos, va Si os fijáis, el tinte del del medio El que es un poco más pequeñito El calvo no El que tiene pelo, de los del medio Se está yendo el tinte Eso, vamos Queda fatal, queda muy feo Pero, bueno, se le ve que está jodido el tío Está, vamos, sufriendo Vamos, niño Dale caña Se habrá pasado con los diuréticos Que te vean la pierna bien Ahí Eso es Vamos, George Hazte grande Fua, está sufriendo, eh Está jodido Está jodidísimo Está que no puede más Cuádrate, George Cuádrate Cuádrate, George Me encanta Vamos, que te vean Ahí, actitud Es que llevan posando demasiado tiempo Llevan posando demasiado tiempo Es una locura Es una locura Está perfecto Cuádrate Una locura Que te vean No puede más, va Eso es La pierna Venga, bro Vamos, George Buah, están muertos Están muertos Bien, George Va, que te vean Que te vean Con actitud Venga, venga Vamos, va Vamos, que no puede ¿Vas a salir a correr o qué, Jorge? Vámonos 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 Está molido Venga, hombre, va Madre mía Más poses Pero ya vale Jueces O sea Está siendo desorbitado La cantidad de poses De cambios De madre mía O sea No sé Que se aclaren ya Porque es que es una locura Es una auténtica locura Demuéstralo Llevan demasiado tiempo posando Bien Ahí Abre bien Vamos, George En las espaldas Todos tienen mejor espalda que Jorge Eso sí que es así O sea Por lo menos desde esta visión que se ve Todos ganan en espalda a Jorge Bien Cuadra a la pose Ahí Bueno Bueno A ver Lo que habéis visto Está en un top 6 Y bueno Ahí se ve claramente que Que no No sé Le falta tamaño Sí que es verdad que ha salido Con una especie de De pose O sea De puesta a punto Como muy lleno Pero no tan rocoso Un poco borrado Entre comillas Y no sé No se le alcanza de ver muy bien Ahora voy a poner Lo que son las finales Para que lo veamos otra vez un poco Vamos, George Ahí Pero veis Es que Se le ve muy bien Las poses de frente Se le ve muy bien Sí que es verdad Que en las piernas Le falta tamaño Respecto al demás A los otros competidores Pero sí que ahora Se le ve mejor que antes Ahora con Están en la Están en la final Y Se le ve que ha mejorado No sé Habrá hecho igual La carga La habrá sentado mejor Y se le ve bastante más Más No sé Más definido Más redondo Más duro también Porque antes se le veía Un poco borrado Así que nada Eh No sé No sé cómo va a quedar La verdad Vamos a ir un poco Van moviendo Es que Los dos El chiquitito O sea El 10 y el 11 Esos dos van a quedar Primero y segundo No sé quién Pero están todo el rato En medio Y según las posiciones Lo que veo aquí Es que Jorge O quinto o sexto El de la derecha Igual Quinto o sexto Y los otros Se van alternando O sea El 2 y el de la izquierda A lo de Jorge Quedarán Tercero o cuarto Y luego los dos chiquititos Del medio Primero y segundo Pero bueno Voy a adelantar un poco La espalda Se lo comen Aguántalo Es que fijaos Bueno este El segundo por la izquierda Tampoco es que tenga Una espalda así Muy llamativa Pero es que El resto Se lo comen Con patatas O sea Supongo que esto Será tiempo Y trabajo Al final Aguántalo Aguántalo Las poses Las poses de frente Si que No Puede lucharlas Más con el resto Es verdad que las piernas Lo que digo No tienen ese tamaño Pero si que Las poses de frente Pasan más desapercibido Y aquí Ha quedado sexto Al final Vale Entonces bueno Vamos a ver Quien queda Como son las posiciones Finales O sea que Eso al final Lo que hemos dicho Jorge VI Y el calvo Este Primero Que bueno No es que tenga un cuerpo Muy estético Muy classic Pero ya ha ganado al final Y es lo que decía No sé Que os parece Que nivel Hay aquí Respecto en otros sitios A me refiero Esto es una competición pro Y he escuchado también A mucha gente decir Que en esta competición No había mucho nivel Que los competidores Como que no estaban A la altura Y tal No lo sé La verdad Porque no suelo ver Que competiciones De culturismo Pero Si que es verdad Que bueno Jorge ha quedado sexto Había otros competidores No está mal Al final es su debut Y lo que me da miedo A mi Es que en esta competición No haya mucho nivel Y haya quedado sexto Habiendo poco nivel Es decir Que si hubiese habido Un poco más de nivel No hubiese ido Ni a la final Entonces bueno Iremos siguiéndole un poco A ver las competiciones Que va Que va a ir haciendo Para ver un poco Como va quedando Como va evolucionando En su físico Y lo traeremos al canal Entonces nada Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis dejar algún comentario Oye pues a mi me parece Que los competidores estos Que son de Chichinabo O que no Que estos son famosos Que son gente Que son top Y joder Jorge lo ha hecho súper bien Que por mi lo ha hecho súper bien Ojo 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 Es muy joven Tú mira la edad De todos los que están ahí Jorge es el más joven Con diferencia Y tiene un físico de locos Jorge en cuanto meta Chicha y caña Y meta Carne Y mantenga esa figura Va a ser Va a tener un físico increíble Y va a poder Dar guerra A niveles altos Entonces bueno Nada Lo que os he dicho Darle like al vídeo Si queréis con algún comentario De lo que os parece La competición Y todo lo que dejáis Y si queréis más vídeos Os suscribiréis al canal Entonces espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Gente Un saludo muy fuerte ¡Suscríbete al canal!